En el vídeo tutorial de hoy os voy a enseñar cómo corregir cualquier aberración cromática, cualquier discordancia que tenéis de color en vuestras fotografías a la hora de hacer blendings, corregir colores, absolutamente todo, con un truco súper rápido y súper sencillo cuando... después de la... INTRO Correcto amigos, lapicero de la Wacom en mano porque hoy vamos a realizar uno de esos trucos que yo los utilizo muchísimo pero nunca lo había contado y el otro día cuando os enseñaba el vídeo en el cual tenía todo el PSB de esta fotografía que teníais aquí, os fui enseñando capa a capa y visteis dos cosas que os llamaron mucho la atención. Si vais a los comentarios del vídeo anterior podéis ver cómo prácticamente todos me pedís dos cosas que os contara cómo había hecho ese filtro de punto de fuga que lo haré la semana que viene y otra cosa sobre todo que es cómo había hecho esa capa de color clone o de clonar color, una capa que nos sirve, como digo, en la introducción para corregir cualquier distorsión cromática, cualquier aberración de color que tengáis, discrepancias entre un color, unos tonos y otros. Vamos a corregirlos de una manera muy 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 sencilla. No me enrollo más, directamente lo que vamos a hacer es que veáis esta foto que es un muy muy buen ejemplo. Si nos venimos aquí os fijaréis cómo, por ejemplo, tenemos zonas que pueden llegar a molestar. Os dais cuenta esto que tenemos aquí. Aquí había una farola, ya lo visteis, en la imagen original. Si nos venimos a, creo que lo tenemos aquí. Ahí podéis ver cómo teníamos estas farolas que evidentemente lo que hacen es una contaminación de amarillos en toda esta zona. Al haber clonado las farolas, que las clonamos, bueno, con todo esto que hicimos aquí. Fijaos cómo tenemos ahí esas aberraciones cromáticas que me molestan ahí, ahí, pero sobre todo esas y esas me molestan bastante. Sobre todo son muy evidentes cuando las hacemos más grandes. Aquí ponemos todas estas capas para dejarlo más o menos aquí. Aquí se ven perfectamente y si hacemos un zoom muy grande, pues ahí podemos ver toda esa zona donde estaba esta farola que ya no se ve. Todo esto que tenemos por aquí. Bueno, encontramos muchos sitios. ¿Cómo se corrigen? De una manera súper, súper sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de clonar color o el color clone. Para hacerlo es tan sencillo como crear una nueva capa y pasar esta capa a modo de fusión color. Os venís aquí, modo de fusión color. Cogéis un pincel con la tecla B y ese pincel elegís un color que sea con el que queréis pintar encima. Por ejemplo, en este caso es evidente que estos tonos amarillentos que tenemos queremos maquillarlos como queremos que sean de este color que tenéis aquí. Todo eso se puede hacer de esa manera y empezáis a pintar o directamente con el panel Tony Kiper. Os venís aquí, os ponéis donde sea, os venís a TK y aquí tenéis clonar color. Pulsáis clonar color y os genera esa capa de clonar color ya en modo color. Os pilla directamente la herramienta pincel y lo único que tenéis que hacer es seleccionar ese color. La manera más sencilla es pulsar el botón Alt y cuando pulsáis el botón Alt tenéis el cuenta gotas automáticamente una vez que tenéis el pincel y seleccionáis un color del entorno, este que tenéis aquí. Y aquí, como os digo, y por eso tenía el lápiz de la Wacom, lo mejor es trabajar con un lapicero para que controles la opacidad o el flujo. Fijaos, yo estoy trabajando con un flujo del 8%, un flujo súper bajito y lo que voy haciendo es tan sencillo como ir pintando y vas pintando de esta manera, despacito. Y aquí, bueno, dependiendo de lo preciso que quieras ser, pues lo puedes hacer a lo gordo o lo haces suavecito. Pero ya veréis como incluso así, sin ningún detalle, queda bastante, bastante bien todo lo que hemos hecho. Fijaos, primer clonar color que hacemos y fijaos como hemos quitado absolutamente todo esto que tenemos. Y lo podemos hacer del mismo modo, por ejemplo, aquí tenemos exactamente lo mismo, nos podemos venir, podemos hacer un zoom un poquito más grande si queremos, cogemos con el cuenta gotas, en este caso, este color que tenemos por ejemplo aquí y pintamos todo esto y de esa manera eliminamos esto. Lo podemos hacer con cualquier aberración cromática, pero es que incluso, fijaos, podemos hacer cosas muy muy chulas. Si os dais cuenta, estos colores son anaranjados mientras que estos son unos rojos mucho más intensos. Si cogemos y nos venimos a, queremos convertir estos colores en estos, es tan sencillo como en esta misma capa cogemos este color, no estos colores, que es el que nos gusta. Y con este color empezamos a pintar aquí siempre con flujos pequeños. Aquí podemos trabajar incluso a través de máscaras de luminosidad para hacerlo un poquito más decente. Pero fijaos como vamos convirtiendo esos colores que teníamos tan naranjas en exactamente los mismos colores que teníamos. Incluso nos va a permitir dar cierto toque de glow que tenemos aquí. Fijaos como hemos convertido las trazas exactamente en el mismo color. Nos va a venir perfecto para igualar colores, para clonar colores, cualquier discrepancia cromática que tengáis. Si nos venimos por ejemplo a esta foto que tenemos aquí, fijaos esta foto, aquí aparentemente no hay nada que hacer, pero si nos venimos por ejemplo aquí, imaginaos que este musgo nos está matando la foto porque no lo queremos. En este caso no pasa nada, pero realmente tenemos un musgo aquí que no nos gusta, podría ser cualquier otra cosa. Te vienes a Tony Kiper o la capa de clonar color, pulsas colonar color, es una herramienta súper útil de verdad. Y con alt apretado seleccionas un color por ejemplo de aquí, de estos del árbol y empiezas a pintar en tu musgo. Empiezas a pintar en tu musgo y fíjate, directamente sin hacer nada, con un flujo muy pequeño, este color amarillento que teníamos lo hemos transformado exactamente en este mismo que tenemos aquí. Es maravilloso, nos va a ayudar un montón en cualquier tipo de fusiones que tengamos que hacer. Ya os digo que es una de las herramientas o de los pasos que más utilizo sobre todo a la hora de hacer fusiones. Si os dais cuenta, por ejemplo aquí, esta por cierto es la foto que tenemos en Processing Raw en la web, paso a paso, os he enseñado cómo pasar desde aquí hasta esto que tenemos aquí, ¿vale? O sea que es una panorámica de la hora azul, por eso tenemos aquí todos estos cartrails, una panorámica de la hora dorada, por eso tenemos todo esto aquí y hemos añadido incluso el Sunstar que tenemos aquí. Aquí cuando hemos añadido el Sunstar, si no me equivoco que ha sido en este paso, ¿vale? Voy a quitar absolutamente todo lo que tengo de aquí arriba. Vale, aquí cuando metimos el Sunstar, fijaos, hemos metido el Sunstar para que quede a nuestro gusto. Esto os lo enseño a hacer paso a paso y tenéis el procesado completo y bueno, tenéis absolutamente cómo se tomó la foto. Pues fijaos, hay zonas que aquí no veis este halo que nos queda, este flare del sol, incluso aquí estas zonas que tienen. Esto lo podéis dejar o si queréis lo podéis eliminar tan sencillo como os venís aquí, creáis vuestra nueva capa con el Tonic Hyper o directamente a mano, pulsados en modo color, cogeis el pincel con la tecla B y con Alt cogeis uno de estos colores. ¿De cuáles colores? De los que quieres enmascarar todo esto. Este verde por ejemplo no puede venir bien o este que es un poquito más oscuro. Y con tu pincel, con un flujo bajito o con una opacidad bajito, pues empiezas a pintar. Parece que no estamos haciendo nada, pero estamos quitando todo ese glow que tenemos. Incluso nos puedo venir aquí y hacerlo ya con mucho más detalle. Vale. Y si os dais cuenta, ahora, cuando hagamos un zoom un poquito para atrás, fijaos cómo eliminas toda esta mancha que tenemos, sobre todo esta que tenemos aquí, este flare que tenemos, sin hacer nada. Simplemente es quitándole el color. Y luego ya, realmente, ya llegamos a todo esto con el procesado paso a paso que, repito, tenéis ya disponible para ver en la web cómo se tomó esta foto, cómo hicimos las panorámicas, cómo hemos hecho todas las panorámicas y cómo hemos hecho este procesado paso a paso, que creo que os voy a enseñar la semana que viene. Os voy a enseñar el PSD para que veáis cómo hemos hecho absolutamente todo. Y nada más, amigos. Esta es la herramienta de clonar color. Una herramienta súper útil en Photoshop de lo más básico que tenéis que tener claro. Os va a ayudar muchísimo cada vez que tengáis que hacer cualquier tipo de fusión o mezcléis dos imágenes o incluso la misma imagen tenga ciertas aberraciones cromáticas. Vais a poder igualar los colores, amigos, como siempre. Como siempre. Ya sabéis, Processing Raw, el mejor contenido. Me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Suscríbete a Processing Raw. Suscríbete a Processing Raw. La web de Processing Raw. El mejor contenido. De fotografía. De vídeo. De procesado fotográfico. Suscríbete a Processing Raw, hombre. ¡Venga ya!